¿Qué pasa con el cooperativismo? San Luis, San Carlos, Granada, Cocornal, San Francisco, fueron corredores de todo tipo de actores armados, hoy en día son territorios de paz, ¿a través de qué? A través de la inclusión social, a través del cooperativismo, a través de decirle a la gente venga que hay alternativas en la asociatividad para que empecemos a construir un país mejor, un territorio mejor, una región próspera y una región como la que es hoy el Oriente Antioqueño. Y así hay en muchas otras regiones del país, donde a través del cooperativismo se ha demostrado la capacidad para mitigar esos impactos de la guerra.